Los primeros turistas evacuados de Acapulco han llegado ya a la capital mexicana. Varios aviones militares sacaron ayer de la ciudad a 202 personas desde una zona reservada del aeropuerto de Acapulco, ya que las pistas han quedado inhabilitadas por las inundaciones. Se estima que hay casi 40.000 visitantes atrapados en esa conocida localidad a causa del mal tiempo. El huracán Ingrid y el ciclón Manuel han dejado ya 42 muertos y una factura millonaria a su paso por el país azteca. La tormenta parece haberse disipado ya mientras el huracán ha perdido fuerza, pero aún se espera que los remanentes de Ingrid produzcan lluvias sobre gran parte del este mexicano. La mayor parte de las víctimas se concentran en Acapulco y otras zonas del estado de Guerrero, donde las crecidas traen el problema añadido de los caimanes. Con la subida del agua, la zona está infestada de estos animales.